¿Cómo estás? Bien, ¿eh? ¿Tú? No, pues que quería preguntar cómo siguió tu padre. ¿Sabes qué? Mucho mejor. Gracias. Ah, pues qué bueno. Es un hombre joven y fuerte, ¿no? Sí, sí. ¿Y sabes qué? Con todo esto, pues ya no te pude agradecer por haberme llevado. No, no te preocupes. Es lo de menos. ¿Será que te puedo terminar de arreglar tu auto? ¿En serio? ¿Harías eso por mí? Pues claro. Gracias. Claro que sí. Sí. ¿Por qué tú no sabes todas las cosas que quería por ti? Todas. Con el carro está bien. Ah, pues sí, ¿no? Gracias. Comencemos por ahí. Bueno, pues voy a ver, voy a ver qué es lo que le pasa. Ahí te veo, ¿no? Gracias. ¿Y cómo va eso? Ah, no, pues ya casi lo tengo listo. Qué suerte, de verdad, qué suerte tengo de haberme cruzado con un hombre como tú. Tan, tan inteligente. Ah, no, pues, pues tan inteligente no sé, pero lo que sí sé es que estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. Todo lo que tú necesites. ¿Sí? No. ¿Todo? Ah, pues todo y más. A ver, dime mi Adri. Como que otra cosita te haría falta. Ah, con que arreglando la camioneta de mi mujer sin camisa, ¿no? Así todo desnudote y cree que la va a arreglar mejor, ¿o qué? Diego, 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 no está desnudo, por favor. Pues casi, casi está desnudo. Ah, sí que este es el famoso marido aquí de Adri. ¡Adri! No, él no es mi marido. Yo soy su novio, su galán, su hombre, el hombre que está con ella y no está viendo, ¿eh? Ah, pues no estás casado de haberlo dicho antes. Oye, Otto, déjame decirle algo. Yo felicito, ¿verdad? Sí. Lo que tienes es un bombón. Está bien, está bien. Bueno, pues, Adri, ya terminé, ¿eh? Ay, de verdad, Nico, muchas gracias por... ¡Ay, no! Ustedes dos se pusieron de acuerdo para hablar en diminutivo, ¿no? No pueden hablar normal como la gente normal, el señor Nicolás. ¡Ah! Señor, ¿no? ¿Cómo crees? Para ti, Nico, nomás. De verdad, Nico, no sé qué hubiera hecho sin ti. Bueno, hubiéramos hablado al mecánico, ¿eh? ¿Y si no lo hubiera arreglado con estas manitas que son mágicas? No, yo ya le metí mano. Pues, mira, mi Adri, cuando necesites algo, pues, ahí nomás, ¿no? Sí. Ay, nomás, nomás, pues, nomás no le va a llamar. Así es que lléguenle. No, 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 espera, ya. Recoja las herramientas, que el marido sí va para algo. Gracias, Nico. O sea, primero el foto, y luego el mafioso. De verdad, no tendrías que arruinar todo. ¡Ah, yo, yo!